Un punto que sobresale hoy en la sesión de la Mesa de Víctimas del municipio de Tame es el desplazamiento masivo de 18 familias de la vereda Agua Blanca a causa de una confrontación armada que está presente en el territorio. Allí nuestros campesinos y campesinas manifiestan la gran preocupación, se sienten solos. Por suerte existe la Defensoría del Pueblo en el departamento Arauca, el personero Juan Carlos Villate, la Mesa de Víctimas, quienes se han solidarizado y vienen acompañando a estas familias, al alcalde de Tame y al alcalde de Zácama, en el cual esta vereda es fronteriza con el departamento de Casanare y estas familias fueron desplazadas a Zácama, Casanare. Quiero hacerle un llamado al Gobierno Nacional, a los organismos internacionales para que por favor acompañen a estas familias. Tienen miedo, tienen zozobra, además tienen preocupación de posibles artefactos en la zona, teniendo en cuenta de que es una zona en este momento en confrontación. También manifiestan la presencia de cuerpos de combatientes, en el cual preocupa a madres y a padres, pues sus hijos también se ven expuestos en este conflicto armado interno que vive nuestro departamento de Arauca. También quiero manifestarles otro punto de preocupación de la Mesa de Víctimas y es el tema de la vivienda para las víctimas del conflicto armado de los municipios de Puerto Rondón, Cravo Norte, Tame, en el cual fueron designadas mediante resolución, mediante carta cheque, hace más de 10 años. Estas víctimas del conflicto armado no han podido tener su vivienda construida porque no cuentan con los recursos suficientes, porque estos programas de vivienda quedaron definanciados. Hemos insistido un sinnúmero de veces al Ministerio de Agricultura en cabeza de la Fiduagraria, hemos insistido al Ministerio de Vivienda, dejamos un artículo en el Plan de Desarrollo Nacional para que estas viviendas, estos proyectos de vivienda que quedaron rezagados por falta de recursos, de financiación, tuvieran la posibilidad de ser revisados. Pero vemos que este artículo ha sido un saludo a la bandera, no vemos actividades, no vemos resultados frente a esta problemática, que es una realidad, que se le están vulnerando a las víctimas del conflicto armado un derecho adquirido, no tienen viviendas y esa reparación integral parece ser que también seguirá simplemente llenando páginas y páginas de tristeza y de dolor a quienes hoy ni siquiera pueden contar con una vivienda digna.